Hablando con unos compañeros, unos amigos me dijeron No, o sea, si quieres hacer algo importante en Youtube Es algo que te guste, que te entretenga, que te divierte Y que otras personas también disfruten Así que vamos a ver qué tal nos va con esto, ¿no? Qué mejor que un Barça-Madrid en el FIFA 17 Sí, soy pobre, no me he comprado el 18 Parte de lo que les quería hablar es eso O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Que realmente el 18 vale la pena, sí o no? Yo históricamente no me he comprado todos los años Que salen los FIFA, no jugué PS, no jugué Winning Eleven No jugué esa vaina, yo lo he jugado FIFA Porque, no sé, me gusta más el estilo de juego Es más fácil, ya me acostumbres También por tener PlayStation Pero no todos los años me lo compraba Lo que yo hacía era que me lo compraba un año Y al año siguiente simplemente le actualizaba Las listas de los equipos, las transferencias Todo eso yo lo hacía manual Me pasaba horas en esa vaina Pero bueno, me entretenía, no tenía nada que hacer Mi juventud fue bien linda Esta etapa de mantenido la recuerdo con mucho cariño Y después cuando me tocó trabajar ya pues la vaina cambió Pero, o sea, realmente Nunca me molestó jugar con las camisetas De otros años, nada de esa vaina Que es lo que motivaba a mucha gente a comprárselo todos los años Realmente pues Tener las nuevas camisetas Tener las nuevas equipaciones Sin tener ustedes mismos que hacer las transferencias manualmente Pero bueno Últimamente FIFA se ha puesto las pilas Se dio cuenta que eso ya no estaba resultando rentable Yo que sé Y entonces empezaron a meter este tipo de complementos Como el del 2017 El de Aaron Hunter La vida de este tipo Que es casi como un RPG Me pareció brillante la idea Porque combinas el juego de rol con un juego de fútbol Y de verdad que se logró algo bien interesante Y resulta que entonces O sea, por eso me compré el 17 Porque si no yo hubiera sido jugando el 2011 Una mierda así La vaina es que entonces al jugarlo De verdad que uno se engancha Y entonces ahora en el 2018 Tienes la segunda parte de la vida de Aaron Hunter Que, coño Si te pareció interesante la primera La segunda debe ser súper Súper Pretty vivirla Entonces Realmente pues Esa sería una de las razones por las cuales me compré el 17 No sé que otras razones haya Todo mi amigo me está diciendo Cómprate lo que es la vaina Que está buenísimo Que no sé qué O sea, y realmente Pues habría que pensarlo Y más si vienen los baratillos Los descuentos de fin de año Pero algo me dice que antes de fin de año me lo compro Porque realmente me gustó mucho la historia de Aaron Hunter Y bueno El fútbol ¿Por qué el fútbol? Lo que me conoce es que yo soy gordo Yo soy O sea, o hasta hace recientes fechas Fui totalmente antideportivo Lo cual me produjo una obesidad bien fuerte Yo creo que yo todos los años engordaba como 10 libras Hasta que entonces abrí los ojos y me metí al gimnasio Y gracias a Dios estoy mejorando un poco eso Pero en mi juventud nunca fui futbolista O sea, no fui el tipo de futbolero Y si me obligaban a jugar en la escuela El profesor de educación física y que Gómez Palabara O de defensa Porque ponerme a correr era maldad Y entonces había que tener la ambulancia cerca con el auxilio Porque qué va No hubiera aguantado ni 10 minutos, ¿no? Pero realmente Sí tengo pasión por el fútbol A pesar de no jugarlo profesionalmente O Inclusive de forma amateur O sea, realmente Ahí va la vaina Ay, chuch Perdón por la palabrota Si se me sale alguna palabrota, disculpen Por ahí la censuro yo después editando el video Si es que tengo tiempo Esa es otra cosa La gente piensa que ser youtuber es fácil Que no sé qué Y ustedes tienen que ver la cantidad de tiempo Que tome editar un video Primero filmarlo Que te salga bien Después editarlo Y subirlo De verdad que yo Mis respetos a todos los que Lo están intentando Y están sacando buenos resultados Pero pues sí Realmente el fútbol toda mi vida me ha gustado He sido del Real Madrid desde que nací Gracias a unos tíos que vivían en España Así que Siempre me traían banderitas Cosas Me acuerdo que el primer artículo que tuve Era como una escuadra del equipo Donde salía Fernando Hierro de capitán Miren ustedes si estoy viejo Así que O sea Toda la vida he vivido eso Muy de cerca No sigo las ligas mucho Porque de lunes a viernes Pues mucho trabajo y eso Pero no me pierdo un clásico Y si no lo dan por televisión Por lo menos lo escucho Por la radio O veo los resúmenes Y entonces estoy pendiente Y el Real Madrid pues Es un equipo interesante Respeto mucho al Barça Eso sí Me parece que juegan bien O sea A pesar de ser full full merengue Pues Lo reconozco Son Son un excelente equipo Así que pues En ese sentido Pues hay que respetar a sus rivales Y es como dicen acá Estos Comentaristas O sea El equipo del siglo La vaina La cosa Y el juego Es pobre técnica No tienen técnica O sea Este tipo de vaina Bueno No voy a criticar A Fernando Palomo Y al matador Porque En verdad Lo están haciendo bien O sea Me parece que hasta mejor Que los que eran Los comentaristas Medicanos de antes Que siempre había Como un feeling Yo no sé Muy disimulado Como sexual En esos comentarios Era como Yo siempre lo supe Como que Que el medio tiempo Pasaba algo Entre ellos Ahí Pero bueno Por lo menos Estos comentarios Están un poco Más atinados Como dicen Pero pues si Viendo para ver Que hago con este Con este FIFA Pero si creo que Me compraré El 18 Vamos a ver Que trae Voy a analizar Un poco más eso E interesante Uy ya casi se acaba El tiempo Como se pasa El tiempo de rápido Oh Vamos a ver No me dio tiempo Bueno señores Hasta aquí el video de hoy Parece que me fui 0 a 0 Vamos a ver Que pasa En el segundo tiempo Si te gusto el video Por favor dale like Compártelo con tus amigos Voy a estar subiendo videos Periódicamente al canal Sobre los juegos Que estoy jugando Y además Voy a hacer el sacrificio De comprarme juegos Recién salidos Para hacer gameplays De los misiones o mundos Más importantes O difíciles O más interesantes Si te gusto También por favor Coméntamelo Déjame tus críticas Constructivas o destructivas Que todo eso se usa Para mejorar Y suscríbanse al canal Y activen las notificaciones Para que cada vez Que subamos un video Les lleguen Y puedan disfrutarlo Hasta la próxima Y muchísimas gracias